Ay tú no ves, ay tú no ves que estoy pa' fiesta contigo Y es que tú no, no te imaginas la rumba que harías conmigo Ay tú no ves, ay tú no ves que estoy pa' fiesta contigo Tu boca y mi boca junta, ay mi eso es un peligro Ay tú no ves, ay tú no ves que estoy pa' fiesta contigo Y es que tú no te imaginas la rumba que harías conmigo Ay tú no ves, ay tú no ves que estoy pa' fiesta contigo Tu boca y mi boca, ay mi eso es un peligro Y yo solo quiero que tú me des un chance en amar Pa' que veas la chispa que vamos a caer Que solo tú puedes apagarme esta llamada Que tengo en el cuerpo baby Y es que tú no, es que tú no me pruebas No tengas miedo que yo no muerdo si te me pegas Ay tú no ves, ay tú no ves que estoy pa' fiesta contigo Y es que tú no, no te imaginas la rumba que harías conmigo Ay tú no ves, ay tú no ves que estoy pa' fiesta contigo Tu boca y mi boca, ay tú no ves que estoy pa' fiesta contigo Ay tú no ves, ay tú no ves que estoy pa' fiesta contigo Y es que tú no, no te imaginas la rumba que harías conmigo Ay tú no ves, ay tú no ves que estoy pa' fiesta contigo Ay esto es un peligro de clase mundial Si tú me das tu amor entero Ay llegará conmigo al cielo Ay brillará como lo será Yo siempre me reloj finds una vida mía que me te me loco Siempre tu más miras, siempre te armes loco Te parece el poco que yo quiera este pedido Te toca tu tú tigura bien призual Al o loco, borracho y loco Pateándome loco, esto es por tu amor Yo por tu amor Al o loco, borracho y loco Bateándome loco, esto es por tu amor Es que tú tienes una cosita, ay que me pare el corazón Ay pa' morderte la boquita, es el muro marico Cuba Libre con diván, la psicodélica estelar Desde la oficina secreta, a la careta No mal, tenue esta tipa, Cuba Libre mami Cuba Libre con diván, la psicodélica estelar